La doctora Virginia Aspermeya es, bueno, primero que estudiaste en el Instituto Asunción de México, que para mí tiene gratísimos recuerdos. Licenciada de Filosofía y Letras por la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana, miembro de la Junta de Gobierno de la misma universidad, tiene a su cargo el Seminario de Filosofía en México. Es profesora o ha sido profesora de la Universidad en Colombia, la Universidad Nacional de Cuyo en Argentina, la Universidad de Navarra y, bueno, pues ha publicado innobrables artículos y libros entre los que destacan formación cívica y ética, desarrollo humano, horizontes de búsqueda, un enfoque por competencias genéricas y disciplinares, hidalgo ante la espiritualidad y la ciencia, contribuciones alfonsinas para acceder a una adecuada hermenéutica de la poética de Aristóteles e inteligencia emocional. Un hilo conductor del pensamiento mexicano, desde Flor y Canto y Sor Juana Inés de la Cruz hasta Vasconcelos. En fin, tú una amplísima, pero antes que nada yo quisiera destacar que antes que nada eres una excelente maestra y eso te lo admiro enormemente. Si quieres agregar, Virgina, algo más destacado, por favor, siéntete en toda la libertad para que te conozcan. Gracias, Manuel. Bueno, pues mi libro Aristóteles y Nueva España del 2018, que es gratis y lo encuentran si se meten a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, porque es el tema que voy a exponer, ahí lo pueden ampliar. Se pone en Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se pone en biblioteca y al llegar a biblioteca ponen mi nombre, Virginia Azte, Aristóteles y Nueva España, y pueden tener cada uno de ustedes el libro, y uno sobre Sor Juana que se publicó en inglés del mismo año. Nada más, Manuel. Ok, perfecto. Muy bien, pues si quieres ya son 5 y 5, tienes 85 alumnos, damos inicio, pues agradeciéndote nuevamente a nombre de las instituciones que convocan tu presencia tan generosa, Virginia. Muchísimas gracias, Manuel. A todos les agradezco el público. Bienvenidos a esta sesión. Es una sesión importante, no porque sea yo la expositora, sino por la conmemoración que estamos pasando. Manuel va a dar, el doctor Ramos va a dar el jueves sobre Hernán Cortés. Estamos en celebraciones, se van cumpliendo dos siglos, y ahora este 2021, pues 1521 fue la caída de la gran Tenochtitlán, la conquista de México, y lo que se está haciendo para, como es lo que se debe de hacer en estas celebraciones, lo que se hace es investigar, hablar más sobre qué fue lo que pasó, hacer relecturas, desmitificar historias oficiales, interpretaciones oficiales, y presentar sus aproximaciones. No hay una verdad última ni en la historia, ni en una filosofía que busca entender las tradiciones, como la que yo hago. Y entonces, pues nada, es esto, es el tema de los argumentos filosóficos que se dieron durante la conquista de México. Yo no olvidé, olvidé preguntarle a Manuel, pero mandé mi documento para compartir pantalla. Sí, este Rubén, ya lo tienes ahí, ya lo está abriendo Rubén, ahí está. Aquí está, muchas gracias Manuel. Vamos a compartir la pantalla, es este, déjame quitar, ahí está. Hay algunas imprecisiones en el texto, son lo que yo presento siempre, las imágenes me las hicieron mis alumnos, y por ahí le encontré algunas erratas después de haberlo mandado, pido una disculpa, pero no hay ningún error de contenido, ¿eh? Solo por ahí vi algunas erratitas. Entonces, bueno, yo lo que hice antes de presentar estas filminas, lo que hice fue escoger a tres autores. Esta sesión yo ya le he dado en el centro de estudios, y anda por ahí en Facebook una de las exposiciones que yo hice que fue grabada. Por esta razón, pensé, bueno, pues voy a hacer un PowerPoint, voy a plantearlo de otra manera, no vas a dar algo diferente porque el contenido siempre es el mismo, pero sí avanzas en la investigación. Entonces, yo escogí a tres autores, pude haber escogido a muchos más. Los autores que hoy escogí es a Juan Ginés de Sepúlveda, el cronista de Carlos V, y en un libro que se llama Tratado sobre las Justas Causas de la Guerra contra los Indios, que ya después vamos a hablar de ella. También elegí a Bartolomé de las Casas, es un referente sine qua non en sus argumentos filosóficos. Escogí a Bartolomé porque es el autor más conocido y es el que se opuso a la interpretación del cronista del rey de Juan Ginés de Sepúlveda. Y por último, escogí a Alonso de la Veracruz. Alonso de la Veracruz es el primer profesor de filosofía en América, es el primer, hubieron unos previos en la Real y Pontificia, pero es el primer oficial, ya que está la cédula oficial de la Fundación de la Universidad en 1553 por Carlos V, ya es Felipe II cuando él empieza, Carlos V termina en 51, pero es una cédula de él. Entonces, bueno, yo escogí estos tres y ayer que estaba planteando el PowerPoint, dije, bueno, ¿y pude haber escogido otros tres? Sí, sí pude. Pude haber escogido a Bernardino de Sagún y pude haber escogido a Vasco de Quiroga. Ellos no tienen explícitamente un argumento filosófico de la conquista, pero sí tienen la respuesta o la propuesta para cara a la conquista. Y eso es muy interesante. Entonces, en otro momento yo podría plantear algunos otros. Introduzco aquí solo diciendo que he elegido estos tres y que no son los únicos y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues lo que pasa es que como ustedes saben, en 1521 es la caída de la Gran Tenochtitlán. Después del descubrimiento y hasta 1521 tenemos una época sumamente complicada, donde todavía hay un espacio que se denomina más bien la conquista, las intervenciones previas a la conquista, el avance hacia la Gran Tenochtitlán y finalmente a partir de 1521 empieza lo que va a ser la administración colonial. Y eso es donde se va a dar el marco de estas discusiones. Después de 1521. Esta es una primera cosa. El más antiguo de estos personajes es Bartolomé de las Casas, porque él llegó en el tercer viaje de Colón, su papá y su tío llegaron en el segundo, hay quienes dicen que en el primero, pero no es el segundo. Y Bartolomé tiene una relevancia fundamental por las razones que yo ya daré en su momento. Lo primero que quiero decir ahora es presentarles a ustedes quién es Juan Ginés de Sepúlveda. Ginés de Sepúlveda, como yo les decía, es cronista de Carlos V, es un filósofo, un jurista, un historiador y un filólogo, porque él traduce la obra La Política de Aristóteles. Las fechas de Ginés de Sepúlveda son que nace en 1490 y muere en 1573. Y estudió primero en la Universidad de Alcalá de Henares, que es la universidad renacentista que fundó Cisneros. Pero en 1515 se va a Bolonia, ahí en la gran universidad jurídica. Es una universidad medieval, pero no olvidemos que las universidades pueden ser teológicas o jurídicas. Y esta es una universidad jurídica, ahí va a estar desarrollando la madurez de su pensamiento bajo su profesor Pomponazzi. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, él, decíamos, muere en 1573. Y un siguiente punto que es clave que ustedes tengan en cuenta es que Ginés de Sepúlveda nunca vino a América. Este es un punto a tener en cuenta porque en la academia pues lo que aprendemos es que aunque hables de filosofía, tienes que siempre ponerle en un contexto historiográfico. El contexto de Ginés de Sepúlveda va a ser sumamente importante. Las opiniones que él tiene sobre el indio americano son opiniones de textos y de personas que han llegado a decirle en España. Pero él no estuvo directamente con la experiencia y esto va a marcar una gran diferencia entre su interpretación y la que pueden realizar autores radicados, peninsulares, pero radicados en la Nueva España, como va a ser Bartolomé de las Casas y posteriormente Alonso de la Veracruz. Ya dijimos que estudió en Bologna. Él es filósofo, tiene estudios de teología también. Y aquí lo más importante es que es un traductor renacentista de las obras de Aristóteles. Esto es importante porque quiero decirles a ustedes algo. Los argumentos filosóficos en torno a la conquista de México tienen un marco filosófico fundamental que es cómo se interpreta el pensamiento aristotélico. Si tú lo interpretas desde a la luz de Tomás de Aquino o algunos seguidores medievales y posteriores a él, o si tú lo interpretas bajo los propios criterios aristotélicos que se van a poner de moda, populares en las facultades de artes y de teología, durante el Renacimiento y especialmente en el siglo XVI, donde, como ustedes saben, se da el tema del humanismo. Y el humanismo es la vuelta a las fuentes, volver a las fuentes y hacer traducciones directas. Acuérdense ustedes lo que se sabía de Aristóteles. De Aristóteles en todo el periodo medieval, lo que se sabe y lo que conoce Tomás de Aquino es el Aristóteles de los árabes. Porque al cerrar el emperador, cuando se cierra, no voy a poner nombres de emperadores porque hay una cerrazón, pero son varios. Lo que pasa es que a principios de la era cristiana, cuando se cierra la escuela de Atenas, las obras de Aristóteles se llevan, al cerrarse la escuela de Atenas, hacia Persia, por un lado, y algunas pasan a la tradición latina incipiente. Por ejemplo, Boesio va a leer algunos textos. El primero en recibirlo es, por ejemplo, Cicerón. El Hortensio de Cicerón va a hablar de algunas cosas. Y se va el Aristóteles hacia la parte oriental y la parte latina o occidental, que va a incidir en la Edad Mera. Pero las obras completas de Aristóteles entran a la Universidad de París a través de la escuela de los traductores de Toledo hasta el siglo XII. Y en el siglo XIII, Tomás de Aquino, esas son las obras de Aristóteles que conoce. Un traductor, un compañero dominico de Tomás de Aquino, Guillermo de Morbé, que es el que le ayuda a traducir los textos. Entonces, aquí hay algo muy importante a tener en cuenta, que eso fue en el siglo XII y es el Aristóteles de Avicena, de Averroes y de toda la tradición oriental que se conoce más. Algunos fragmentos de la latina, algunas obras que ya se tenían. Pero el Renacimiento se caracteriza precisamente por no querer el Aristóteles árabe, sino querer ir a las fuentes griegas directas. Y va a haber un movimiento humanista, tanto en las universidades de Portugal y de España como de Italia, Francia también, donde lo que se va a buscar es ir a la obra original y empezarla a traducir. Lo que hace Ginés de Sepúlveda es traducir la política de Aristóteles directamente del griego. Y al día de hoy todavía se dice que es una edición no superada. Entonces, lo que se va a enfrentar en el pleito entre Juan Ginés de Sepúlveda, el cronista Carlos V y Bartolomé de las Casas, que está en la Nueva España, y la disputa es la llamada Disputa de Valladolid, 1550-1551, dura un año, lo que se va a enfrentar es una interpretación de la obra La Política de Aristóteles a la luz de Tomás de Aquino, o de la tradición medieval cristiana, o a la luz del pensamiento renacentista que recién se ha traducido y que encarna al verdadero Aristóteles. Este señor es Juan Ginés de Sepúlveda. Bueno, Ginés de Sepúlveda, además de traducir muchos textos de Aristóteles y de ser nombrado cronista oficial, ya había publicado en Roma una obra que se llama Primero, el Demócrates Primus, no está aquí puesto en el PowerPoint, está aquí el Demócrates Alter o el segundo, pero el Demócrates Primus lo publicó en Roma y era sobre si los cristianos podían hacer la guerra o no podían hacerla y sobre si los soldados cristianos en conciencia pecaban si mataban a alguien cuando su gobernante católico los mandaba a la guerra. Evidentemente va a decir que no pecan de ninguna manera los soldados. Ese Demócrates Primus lo dedica Ginés de Sepúlveda a el hijo del rey, al futuro Felipe II, ¿no? Y para 1550, 1551, va a venir la gran discusión de si era legítima la conquista y la colonia en América o si era inválida. Ese es el tema que se va a dirimir y por ese tema que se dirime es por lo que vamos a poder conocer los argumentos de filosofía política en pro o en contra de la conquista. Qué importante es en estas celebraciones conocerlos. La que sigue, por favor. Este es el libro que está publicado en el Fondo de Cultura Económica. Se los quise poner para que lo identifiquen. Es fácil de conseguir. Lo pueden comprar ustedes. Es una edición. Esta es la 13ª impresión de 96. Fue hecha por un estudio de Manuel García Pelayo con la advertencia de Marcelino Menéndez Pelayo. Ahí está estructurado a manera de diálogo. Y este que les digo es el Demócrates Secundus. El previo, si los cristianos pueden ir a la guerra en conciencia, es el Demócrates I. Este es el Demócrates II. Así lo pueden ustedes encontrar referido en la red. O el Tratado sobre las Justas Causas de la Guerra contra los Indios. Me fascina el título. Porque ya desde el título sabes que es un defensor. Y qué oportuna la imagen que pusieron en el Fondo de Cultura de este libro. Es como Santiago, pero vestido de conquistador. Es el Santiago. Ustedes saben que en México se emuló mucho al apóstol Santiago con esa lucha que se decía que hacía contra los moros. No dan las fechas de ninguna manera, pero no importa. Lo importante es cómo se apropiaron del gran apóstol para ir en contra de las herejías, ir en contra de las otras religiones, para la unidad de la cristiandad. Y esa imagen icónica la trajeron, y ustedes la conocen en todos los pueblos de México. Siempre hay adentro de las iglesias un Santiago. Y de hecho los pueblos así se llaman, Santiago Tlautla, Santiago Tianguistengo, Santiago Tlapanaloya, todos los santiagos. Y lo que tú encontrarás en una iglesia colonial, católica, mexicana, siempre, por lo general, es un Santiago a caballo, un Santiago matamoros, se le decía coloquialmente, pero aquí lo que está abajo son los indios. Es decir, terminar con la idolatría y llevar a cabo la cristiandad. Bueno, pues es muy oportuno porque ese es el argumento que va a dar Ginés de Sepúlveda para justificar la invasión imperial. Que se hace una guerra para la paz y que se hace una guerra para llevar la nueva ley del Evangelio. ¿Qué es importante de esta forma, como redactó Ginés de Sepúlveda su tratado? Pues lo primero es que es un tratado muy corto. Los textos medievales eran sumas y eran voluminosísimos. Y aquí lo que tenemos es un tratado corto. Y te das cuenta que está hecho a la manera del Renacimiento porque está escrito en forma de diálogo. En este diálogo hay dos personajes, Demócrates, que representa la idea griega aristotélica de lo que es la invasión en una guerra y Leopoldo que encarna al protestantismo. ¿Por qué pone esto Ginés de Sepúlveda en su tratado? Porque hay dos tipos de pacifismo en la tradición cristiana. El pacifismo luterano y el pacifismo de la tradición canónica medieval del catolicismo. Desde San Agustín se tienen causas justas de guerra. El catolicismo tiene toda una filosofía de guerra. Y lo que te dice es que la guerra solo se justifica si es para la paz y da las razones por las que esta puede ser viable. Pero ahí empezamos con la filosofía de la conquista. La ampara toda una tradición de canonistas medievales en donde han hablado de, como dice Ginés en su título, causas justas de guerra. Hay causas justas. Aunque el fin tiene que ser siempre la paz. Y en cambio, en la tradición protestante de Lutero, por ejemplo, en este mismo tiempo del siglo XVI, se acuerdan que hubo la invasión de los moros y que fueron avanzando hasta Viena. Fue una cosa impresionante el avance turco y musulmán en Europa Central. Y ahí se hablaba mucho en Alemania de si había que oponersele al turco. Y Lutero era pacifista radical. Y decía, no, porque es la voluntad divina. Entonces, ahí lo que estamos viendo es que se enfrentan dos grandes repuestas de pacifismo. Una, la católica, que encuentra causas justas de guerra. Por ejemplo, recuperar el botín injustamente quitado. Sería una causa justa. Ahora la vamos a ver. Y otra, que sería la de la voluntad absoluta de Dios y la obra de Lutero de ser huervitrio, en la que dice que frente a Dios el hombre no tiene libertad y por lo mismo no debe defenderse. Es voluntad divina. Bueno, obviamente, el punto clave de Ginés va a ser el encarnar la figura de demócrates como la gran respuesta. Hay un momentito, nos pasamos al anterior tantito, nada más para decir que aquí es donde se va a dar la clave de la discusión entre el derecho natural. como se va a amparar Ginés de Sepúlveda para defender la guerra es que va a decir que es por ley natural y por derecho de gentes que puede hacerse la guerra contra los indios. La siguiente, por favor. Y aquí está lo que dice este libro sobre las justas causas de la guerra contra los indios, de qué se necesita. Primero es no cuáles causas son justas, lo que está diciendo es qué se necesita para declarar la guerra. Bueno, para declarar la guerra lo que se necesita es que primero sea un problema sumamente complicado. No se hace la guerra por cualquier insatisfacción política. La guerra tiene que ser en una situación extrema, es decir, en una última ratio. Abajo dice que no exista otra forma de alcanzar la paz sino únicamente por medio de la guerra. Es decir, en la tradición católica desde los primeros padres hasta momentos de Ginés de Sepúlveda la guerra es válida si es una última ratio. Es decir, si no hay otra manera. De hecho, porque no hay otra manera Ginés de Sepúlveda va a recomendar que la invasión imperial sea muy violenta, muy brutal para que sea muy corta y muy rápida y evitar más muertes. Este criterio pragmático es una filosofía de la guerra brutal precisamente para que la rendición sea rápida y se eviten mayores muertes. Y otra cosa que dice el texto de Ginés de Sepúlveda es el fin. Si tú haces una guerra es buscando la paz y la virtud. Esa tiene que ser la primera intención en la guerra. y por eso se puede hacer por derecho natural. En las páginas 69 en adelante de la edición citada va a ir enumerando Ginés de Sepúlveda cuáles son causas justas para que haya una guerra y las enuncia diciendo primero que haya una legítima autoridad y que esa sea la que proponga la guerra. Pues no cualquier pelado puede proponer la guerra. La guerra la tiene que declarar la autoridad competente jurídicamente en el entramado de la nación de la que estemos hablando porque no cualquier persona puede decir y en consecuencia yo promuevo la guerra. No, tiene que ser la autoridad legítima. Luego tiene que también tener recto ánimo. Estas son las condiciones previas. Se tiene que declarar la autoridad legítima a la guerra. Se tiene que hacer por recto ánimo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no lo puedes hacer, por ejemplo, no menciono porque me están grabando los nombres, pero pues hay naciones contemporáneas que hacen la guerra para buscar petróleo. Entonces, no puede ser eso. La guerra no es por tú conseguir algo que te interese. Tiene que tener recto ánimo, es decir, que sea con una intención recta y la última que lo hagas con una recta manera. ¿Qué quiere decir recta manera de hacer la guerra? Que sea una manera proporcionada. No puedes tú invadir un lugar y que te contesten destrozando a todos los pueblos posibles. Tiene que ser proporcionada a la ofensa cometida. Tiene que haber proporción. Pasamos a la siguiente. ¿Qué? ¿Qué? Y entonces da las causas justas de guerra. Fíjense qué interesante. Ginés de Sepúlveda viviendo en Bolonia y posteriormente escribe este texto en Roma y en 1550-51 ya está en España. Bartolomé de las Casas ya está en España. Les aviso algo sobre la disputa de Valladolid que es este pleito. Uno tiende a interpretarlo como si fuera hoy un debate entre candidatos presidenciales. Háganse de cuenta que están juntos discutiendo. No. Esta disputa o querella sobre la conquista duró un año. La promovió el mismo monarca español. Carlos V dijo que se haga un análisis porque se enteró Carlos V que Vitoria Francisco de Vitoria que es el gran profesor de la cátedra de primateología y de la facultad también de filosofía de artes en la universidad de Salamanca había en su relectio de indis sobre los indios había criticado algunas causas de la guerra que se había hecho de conquista y Carlos V se molestó y preguntó al rector que era lo que estaba pasando se pidió a Vitoria en aquel momento fue unas décadas antes que me parece que antes de la década de los cuarentas 1540 que por favor organizaran una discusión sobre el punto y Vitoria se disculpó porque no podía en ese momento hacerlo y la querella finalmente se dio posteriormente en 1550 51 cuando Bartolomé de las casas ya regresó a España donde va a morir posteriormente y cuando Ginés de Sepúlveda ya es el cronista del rey entonces la discusión va a ser entre ellos dos pero se mandan escritos este escrito que estoy exponiendo ahorita es el que manda Ginés de Sepúlveda y el que manda Bartolomé de las casas es otro y al final la discusión entre ambos durante todo ese año está publicada en una obra que se llama Apología es decir defensa no se confunda esta obra de Bartolomé de las casas y Ginés de Sepúlveda con la obra Apologética Historia Sumaria que es otra obra de Bartolomé de las casas que luego hablaré de ella esta discusión la creya de la conquista está en Apología que pueden ustedes ahí ver qué decía Ginés qué decía Bartolomé pero aquí está el texto previo sólo de Ginés de Sepúlveda donde él tiene toda su teoría de guerra y de causa justa de la invención imperial en contra de los indios americanos y cita a Isidoro de Sevilla Ginés de Sepúlveda fíjense que listo se ampara en padres de la iglesia autoridades bíblicas y en derecho de la ley natural y la ley divina o sea tiene una discusión redonda para poder amparar lo que había hecho el monarca español y dice estas son las causas justas de guerra según Isidoro de Sevilla primero se puede repeler la fuerza con la fuerza es decir se puede hacer guerra cuando no hay otro modo de alcanzar la paz y esta es una causa la más natural de todas segundo se puede hacer la guerra para recobrar las cosas injustamente arrebatadas no solo las propias sino también las de los amigos y detenerlos como si fuera un problema propio es decir por causa de botín vamos a imaginarlos que invadiera Estados Unidos la frontera norte de México y que tuviera ahí un interés voy a poner una hipótesis falsa que hubiera ahí petróleo y que le interesara como han habido guerras en medio oriente de los norteamericanos por cuestiones de petróleo vamos a suponer que eso pasara México estaba absolutamente justificado de hacer una guerra para recuperar ese botín es decir para correr la frontera hasta donde le competía y que ellos han avanzado los americanos para quedarse con el proyectorio es un caso utópico insisto tercera causa de guerra es el imponer la merecida pena a los malhechores que no han sido castigados en su ciudad o no lo han sido con negligencia este segundo este tercer punto es un punto muy interesante porque no es hacerlo en el propio territorio afectado sino que tú haces la guerra en otro lugar donde vas a perseguir los malhechores este si ustedes se fijan y ahorita en el momento que estamos leyendo el texto es por la conquista de américa es sobre el imperio español pero pueden hacer una analogía con el imperio norteamericano actual con todas las salvedades que se tienen que hacer pero cuando muchas veces por una afrenta recibida como las torres gemelas por ejemplo la nación va hacia oriente e invade a muchos lugares amparándose que tiene que darle pena merecida a aquellos que han hecho la afrenta en esta nación en Estados Unidos la cosa es que nunca pudieron demostrar que eran los que habían hecho la pena en el caso de las torres gemelas entonces ahí si tienes un problema muy serio porque le resta legitimidad a la invasión imperial por cierto les doy un dato anecdótico interesante es erudito este texto y las obras de Bartolomé de las Casas están entre los libros que están guardadas en la Casa Blanca en la Biblioteca Personal de los Presidentes de Estados Unidos hay una serie de libros que los presidentes tendrían que leer y entre ellos están estos textos es interesante saberlo porque por eso hice la relación con Estados Unidos pasamos a la siguiente por favor desarrollemos estas causas justas de guerra entonces la primera que parece ser menos clara es por ley natural someter con las armas y por otro camino no es posible aquellos que por condición natural deben obedecer a otros y rehusan su imperio bueno esto es un tema muy complicado me parece que aquí está la primera justificación de la guerra española católica en contra del indio americano porque consideran que por ley natural los pueblos más civilizados y los varones más inteligentes virtuosos y humanos deben de ayudar a los que tienen menor desarrollo intelectual para poderlos ayudar a ser pueblos más civilizados esta como les suena es una de las razones en las que el imperio español se amparó inmediatamente ¿no? y el otro es que aclara utilizando a San Agustín que no es grupo atacar a pueblos inferiores porque hay gradaciones y porque además muchas veces los imperios pueden considerar inferiores a pueblos que no son inferiores lo que pasa es que tienen una cultura diferente a la de ellos y entonces no comprenden la otra cultura piensen ustedes que ese es un problema que se ha dado con Estados Unidos de Oriente que muchas veces los americanos consideran muy atrasados a países de Oriente porque por ejemplo la mujer está subordinada al hombre ¿no? y ellos en aras de la democracia y de un criterio de igualdad moderno y de idea de progreso indefinido consideran que todas las culturas tienen que pensar como ellos que ese es el verdadero avance pero pues no necesariamente estás ahí pero este primer punto es un punto que a mí me parece el punto medular el que los pueblos superiores o los varones probos inteligentes y virtuosos y más humanos dominen a los inferiores está basado en la política de Aristóteles en el libro 1 donde Aristóteles dice que hay hombres que por naturaleza han nacido para mandar y otros que por naturaleza han nacido para obedecer y esto lo lleva Aristóteles al terreno de pueblos y a decir que algunos pueblos tienen más garra y otros menos pero de ahí a decir que el imperio se debe de formar por ser más civilizado que otro me parece que ya hay un brinco en Ginés de Sepúlveda basándose en Aristóteles muy fuerte en esta misma tónica de discusión de primera causa se le plantea a Leopoldo plantea la pregunta de si realmente la guerra contra los indios tiene empezando desde una buena intención porque cuál sería la buena intención dice Leopoldo el imperio español y la Europa católica ha perdido la mitad de los fieles con el norte de Europa e Inglaterra y parece ser que la intención que buscan es sumar más almas al mundo del catolicismo entonces no se ve tan claro dice Leopoldo que es la duda protestante de que el príncipe pueda declarar la guerra y hacer tales atrocidades y que entonces considera Leopoldo que España debería devolverle los bienes a los americanos autóctonos la siguiente por favor la otra causa de guerra justa es que son bueno las pruebas de la inferioridad en esta primera causa inmediatamente vienen los argumentos del cronista del rey estos pueblos no tienen ciencia no tienen escritura carecen de leyes de instituciones y son bárbaros y se ampara la política de Aristóteles para decir los pueblos bárbaros pueden ser sometidos por los pueblos civilizados no son capaces de mantener la paz es otro argumento si ellos ya vivían en guerra si los tenían sometidos el propio imperio azteca había sometido a todos los comunidades y todas las naciones alrededor y las tenían entonces ya vivían en guerra lo que nosotros los vamos a hacer es hacerlos que vivan en la paz y además comían carne humana se comían la carne de los enemigos o un argumento que me parece que es el más fuerte que da en la justificación de la invasión imperial es el de que eran una raza cobarde lo habrán oído ustedes se decía siempre que llegó cortés con un puñado de hombres incultos y que sin embargo habían logrado a ese imperio impresionante que abarcaba incluso la guatemala que habían logrado frenarlos porque tenían mayor inteligencia y porque era una raza cobarde el término griego que utiliza quien es de Sepulveda es timos no tienen timos que es un un argumento aristotélico de la política los que no tienen timos del griego yo creo que se puede traducir como garra como enjundia son pueblos que no tienen espíritu libertario nacieron para ser mandados y en consecuencia conviene que tomen el mando hombres buenos con la verdadera religión y aquí podemos entrar en un punto muy importante que si no tenían escritura bueno pues la respuesta es que si la tenían pero era distinta que si no tenían ciencia claro que la tenían que si no tenían leyes por supuesto que tenían sus leyes tenían heredaban aunque su forma económica era la propiedad común tenían y heredaban casas y terrenos claro que tenían propiedad privada y hacían linderos que señalaban hasta dónde llegaba su terreno y cuál era el del otro etcétera no tenían costumbres bárbaras pero aquí el argumento es que todo lo tienen y que por lo tanto al estar sometidos a gobernantes que eran perversos pues mejor someterlos con la nueva ley del evangelio pasamos a la que sigue estoy viendo que yo la podría pasar qué pena me da que no lo había hecho segunda causa de justa de la guerra contra los indios por los pecados impiedades y torpezas que son aborrecidas por Dios es decir la propia ley natural humana no la están viviendo ahí Ginés muy inteligente se ampara en los libros del Génesis de Euteronomio Levítico para probar que Dios da indicio de qué pueblos son bárbaros los que viven en idolatría los que son perversos y a sus propios compañeros los matan los que tienen una religión herética o idolátrica y los que tienen ofensas en contra de la ley natural y pone algunas frases de San Agustín creer es como enseña San Agustín cosa propia de la voluntad la cual no puede ser forzada pero saca el argumento de la compulsión al bien podemos forzarlos para que entren al bien y en ese sentido hacerlos mejores hombres y más civilizados porque hiciste el eclesiástico y también el de y de anunciar del evangelio el pasaje del nuevo testamento después de pentecostés donde dice que hay una obligación de enseñar la nueva palabra aquellos que no la han recibido pasamos a la siguiente estoy viendo donde puedo y la pregunta aquí es si se les puede con justicia despojar a los indios de los bienes fíjense ya no está preguntando si es justo hacer la guerra sino si se pueden quitarle sus posesiones y la respuesta de Ginés es que por derecho natural y de gentes los bienes y las personas del pueblo vencido pasan a ser en una guerra justa pasan a ser propiedad de los vencedores que es el rey el del lado victorioso el que tiene que poseer esas cosas y mejorar desde luego la calidad de vida de esas personas la servidumbre dice es necesaria para defender a la sociedad humana y cita nuevamente que es por derecho natural el pasaje de Aristóteles en la política donde dice que unos hombres por naturaleza nacen para obedecer la siguiente ¿qué trato se le debe de dar a los indios vencidos? como ven aquí hay toda una filosofía de la conquista y de cómo debe de llevarse a cabo posteriormente el trato bueno ya no tienen que ser bárbaros si resistieron a los españoles hay dos tipos de hombres los que resistieron brutalmente a los españoles con las armas y los que por prudencia se entregaron y dice que es una acción injusta reducir a servidumbre aquellos bárbaros que se rindieron y que no hicieron ofensa pero que a los otros habría que someterlos para que no se vuelvan a levantar y que en términos generales todos deben de ser mantenidos en un protectorado que van a ser la figura de las encomiendas porque aún no se les puede tratar como iguales no tienen ni la religión de la nueva ley ni las tradiciones y las costumbras que se los permitan hacer estos hombres de naturaleza inferior deben de ser dominados por los hombres de naturaleza superior pasamos a la siguiente y con esto acabamos me detengo aquí un poquito para explicarles a Bartolomé de las Casas mientras que Juan Ginés de Sepúlveda es un clérigo del clero secular es un sacerdote pero no pertenece a ninguna orden religiosa su adscripción es directa hacia lo visto y es el jurisconsulto que trabaja para justificar la guerra con el rey Bartolomé de las Casas tiene un contexto historiográfico muy distinto él es un niño rico él su papá viene del linaje importante desde el siglo XII está Bartolomé Casaus un francés que por distintas cosas que hizo en la vida es donde va recibiendo favores de los reyes de España y finalmente tiene un linaje bueno el padre de Bartolomé es un padre de familia acomodada económicamente y de hecho vino con el hermano el papá de Bartolomé a la isla española o santa domingo en la segunda navegación de de Colón de Cristóbal Colón para hacer negocio en América es para lo que viene o sea representa el poder económico y tuvo encomiendas recibe encomiendas y nosotros sabemos que el hijo Bartolomé de las Casas recibe encomiendas también este punto lo han criticado hasta la saciedad y a mí me parece un punto injusto porque Bartolomé de las Casas tuvo encomiendas efectivamente vivió con eso finalmente renunció a ellas finalmente hizo público que estaba en contra de las encomiendas y en su testamento en el codicilio complementario que es la posdata del testamento y en donde se muestra la voluntad más importante del testatario dice siempre me arrepentí de las encomiendas y sigo diciendo que estoy en contra de cualquier tipo de servidumbre es verdad que las Casas al principio cuando empezó a defender a los indios en contra de las encomiendas torpemente dijo que se aceptaba la traída de esclavos africanos y entonces se le acusa de que muy iguales los indios pero siguió condenando algunos grupos raciales con la esclavitud efectivamente eso también lo hizo en algún momento de su vida pero después se desdijo y encontró la fórmula para que esto no fuera solo explico eso porque hay toda una leyenda negra en contra de Bartolomé de las Casas que porque era muy exagerado sí sí era muy exagerado no lo seguimos como historiador de datos precisos sino como el gran retórico en el buen sentido de la palabra alguien que supo cómo persuadir al rey para hacer un cambio en las leyes de indias como el gran filósofo alguien que supo llevar la discusión en contra de Ginés de Sepúlveda a argumentos aristotélicos de la ética Nicomaqueo que pudieran refutar la interpretación de Ginés y como el gran defensor de los indios entonces pues este tipo de cosas hay que aprender a matizar hay que aprender a distinguir y no ser tan lapidario en el juicio contra las casas otra razón por la que no se lo quiere es verdad que además de grillo y de exagerado Bartolomé de las Casas que fue obispo de Chiapas como ustedes saben cuando a Chiapas era en la ascripción de Guatemala estuvo muy poco tiempo fungiendo de pastor ahí es verdad y fue un tipo muy radical en cuanto a las excomuniones que promovió ahí pero entendamos que él tenía que también ir en las naves y llegar con los reyes para hacer una defensa indiana entonces yo creo que hay que matizar esto la última razón por la que la gente no quiere a las casas es porque a él se le debe la leyenda negra de España que él la promovió y si es cierto él cuando supo que este texto que expuse de Ginés de Sepúlveda lo estaba por publicar Bartolomé que era mega grillo y politicazo hizo una especie de panfleto que se llama está publicado ahora brevísima historia de la destrucción de las indias y se encargó de brincarse lo que ahora es el Neil Lobster que te tienen que dar la autoridad del texto se lo brincó lo mandó a Inglaterra y a Inglaterra que ya es la Inglaterra anglicana y donde va a tener toda la entrada al mundo nórdico protestante mandó ese texto para decir él lo que quería decir eran las brutalidades que hacían los encomenderos pero se hizo la consabida enjuiciamiento en contra del catolicismo español donde la tradición protestante decía que llevando la cruz en una mano y la espada en la otra y que le metían a los indios Cristo a cristazos es decir a cristazos en la cabeza entonces sí es un personaje polémico a mí me parece un personaje extraordinario y creo que hay que leer su obra para apreciarlo Bartolomé tiene distintos tratados pero después de la disputa de Valladolid es su mejor producción en 1552 va a estar publicando algunas obras claves apologética historia sumaria es de 1552 y es un libro que va a explicar la naturaleza de América defender el talante bueno y natural del clima el cielo el suelo la tierra y todos los plantas animales vegetales y minerales americanos para probar de ese modo renacentista y naturalista que el hombre americano vive en un lugar benéfico y que por eso su anatomía y su racionalidad se pudo desplegar en ópticas en óptimas condiciones eso es muy bonito porque es una defensa del indio americano desde su propia racionalidad anatomía y entorno la siguiente por favor pero en la disputa de Valladolid Bartolomé va a echar mano de toda su tradición escolástica es un hombre que ya habla muy a la manera del renacimiento no se puede entender la obra de Bartolomé de las Casas sin entender la retórica ciceroniana que se recupera en el renacimiento y en el humanismo del siglo XVI español y así es como él va a orquestar pero el fondo de su interpretación y de su filosofía es escolástico y es tomista este autor es dominico tomó el hábito dominico en Santo Domingo fue el primer fraile ordenado en América en 1512 en la orden de los predicadores lo siguió muy de cerca Montesinos el gran personaje por el que oyó en una misa dominical una crítica hacia el poder encomendero y por donde él ahí vio la luz y decidió cambiar y no ser hijo de rico ni tener encomiendas y Montesinos un personaje que me parece poco lo que se ha dicho de él debería ser famosísimo porque fue el que lo siguió y el que lo enseñó y lo llevó a España y lo regresó para que entendiera muy bien la defensa que tenía que hacer del indio americano se ha protagonizado demasiado solo a Bartolomé y no a su gran autor intelectual que es también Montesinos y muchos de su grupo ahí en Nueva España Bartolomé de las Casas tuvo la experiencia del indio americano conoció muchas partes de lo que es hoy la república y les digo incluso estuvo en Chiapas y finalmente regresa en 1547 a Castilla y va a estar llevando él personalmente sus tratados filosóficos en 1552 todos sus tratados entre ellos pongo aquí de regia potestate sobre el poder del rey que es una de las obras claves para estudiar de Bartolomé de las Casas la siguiente por favor bueno en de regia potestate lo que propone él es bueno aquí viene la historia de cuando se publicó esto no se los he dicho todos estos textos fueron tuvieron una publicación tardía miren en 1571 este los lleva a la imprenta en 52 los tratados filosóficos pero algunos no y estos textos se perdieron mejor suerte corrió Bartolomé de las Casas con sus obras que la suerte que tuvo Ginés de Sepúlveda porque con aquella leyenda negra en Inglaterra que promovió Ginés perdón las Casas logró boicotear el texto de Ginés de Sepúlveda y ese texto no vio la luz hasta el siglo XVIII y XIX o sea sí logró congelarlo impresionante bien se encuentra en este texto de Regia Potestate se publica primero en Alemania se trae hacia España con el rey de ante el rey de España el embajador Adam Dietrich y es un texto que es por eso que se los mencionó hoy que se considera yus naturalista y de índole racionalista y cosmopolita pese a su afiliación escolástica y a su formación tomista Bartolomé es muy listo y sabe que tiene que enfrentar a Ginés que sabe más que viene de la Universidad de Bolonia que es lo mejor y que argumenta de un modo mucho más claro y limpio y entonces lo que va a hacer Bartolomé es en lugar de sacar tanta cita bíblica y de padres de la iglesia como hizo Ginés lo va a hacer de una perspectiva racionalista y cosmopolita para hablar de la unidad del género humano la adelante por favor su texto se estructura al modo escolástico con el cita parece que es tal cosa pero en contraparte es esta otra y en conclusión decimos así está armada la suma teológica de Tomás de Aquino estructura un poco el texto de esa manera primero pone objeciones luego dice que hay en contraparte y al final llega a una conclusión usa muchos textos de derecho romano en este sentido es más renacentista efectivamente menciona filósofos y teólogos pero básicamente lo que va a hacer es ser muy jurista y muy escolástico y vean como es escolástico el texto lo divide en cuestiones luego da conclusiones y soluciones pero en su introducción empieza a meter el aristotelismo porque él sabe que hay que refutar a Ginés de Sepúlveda desde Aristóteles pasamos a la siguiente por favor estos son los argumentos de autoridad que él utiliza el derecho romano con digesta código justiciano las instituciones y luego vemos la impronta de Séneca Santo Tomás de Aristóteles y algunos contemporáneos que cita son canonísticos o algunos que han ido planteando una defensa en contra de lo que dice Ginés la siguiente por favor la pregunta principal que él plantea es si hay algún derecho o título jurídico que permitió que los reyes y príncipes enajenaran en conciencia ciudadanos y súbditos de la corona y los sometieran a la jurisdicción de un señor es decir fíjense lo que le interesa es quitar al poder encomender vuelvan a ver la pregunta con qué derecho insiste y eso no tiene tranquilidad de conciencia aquí entramos en alguna paradoja de Bartolomé muy importante generalmente uno cree que lo que va a contestar es que el rey no tuvo derecho y que se quite pero justo él está acusando a los encomenderos con el rey es decir es el rey de España el que va a tener la garantía de evitar las injusticias que se están cometiendo entonces va directamente en contra del orden de la administración colonial y no tanto del imperio regio y habla de que si el gobernante lo permite su conciencia no puede estar tranquila fíjense que bien la argumentación para no ir en contra del rey someterlo en un punto de conciencia y hacer lo que cambien las leyes de indias y que se quite la encomienda la siguiente por favor puede poseer estos bienes recuerdan ustedes que las encomiendas surgieron de la siguiente manera por un criterio pragmático cuando se dan cuenta los reyes católicos del tamaño del hallazgo lo primero que tienen que hacer con cortés es incorporarlo a la corona el inicio de la conquista fue una empresa privada incorporarlo a la corona para que no se vaya a hacer una insubordinación lo que hoy llamamos un take cover en contra de la corona española y para eso recompensa a los soldados que realizan el avance y la conquista dándoles pueblos y los pueblos traen indios traen almas entonces las encomiendas lo que hacen es darles todos los pueblos y sus habitantes concisionándolos a la última ratio de la cesión del papa a españa que es que evangelicen a esos pueblos entonces lo que va a hacer Bartolomé de las casas es cuestionar esa donación y dice parece que es necesario que hayan magnates poderosos pero hay que evitar las tiranías y no se les puede quitar ni afrentar a los pueblos ni poseer el rey de España no posee las posesiones de los de los indios americanos es un protectorado es un momento en donde está para la evangelización pero no tiene eso aunque puede pedir parte de el quinto al rey el usufructo etcétera entonces son cosas en derecho la siguiente por favor ahí explica que es ilegal la donación de hombres porque no tienen ni valor económico que podían ser donados accidentalmente pero que esa no puede ser una enajenación universal y va dando las razones por las que esto no es injusticia la siguiente por favor aquí las cuestiones que trata sobre la naturaleza de los bienes y la potestad del rey tenemos la primera cuestión libertad natural y original del hombre y de las cosas y los derechos del rey sobre los particulares y sus bienes y ahí demuestra que en el origen todas las cosas fueron libres desde el principio del género humano y que en consecuencia por derecho natural y de gentes estos hombres fueron libres y no se les puede considerar diferentes la libertad es un derecho inherente al hombre ahí está ya la gran defensa de la libertad pasamos al siguiente otro punto clave es que dice que interpretó mal Ginés de Sepúlveda la esclavitud en Aristóteles que la servidumbre es accidental y no natural y va él va a ir citando la metafísica donde Aristóteles comienza la obra diciendo todo hombre por naturaleza busca el saber y dice ahí se prueba con el espíritu pagano y no el cristiano que también lo tiene el cristianismo dice que por naturaleza todo hombre tiene capacidad racional y entonces hace una defensa del indio y luego cita la ética Nicomaqueo donde comienza ese libro diciendo que todo ser humano está inclinado al bien y entonces ¿qué es lo que va a decir? que hay varias interpretaciones de los textos de Aristóteles y que el problema de Ginés de Sepúlveda es que no realizó un trabajo intertextual de varias obras sino solo el de la política y que entonces se entiende la esclavitud como algo por naturaleza dice las casas efectivamente Aristóteles dice que por naturaleza unos mandan y otros obedecen pero por naturaleza en el entramado social es decir en la realidad social sí hay distintos encargos y distintas labores los padres mandan a los hijos eso es de ley natural y no quiere decir que en cuanto a su dignidad el hijo sea inferior y en el mundo de la vida política unos mandan a otros pero esta es una subordinación accidental y no les quita la dignidad de la persona y entonces distingue lo que es un hombre libre de lo que es un esclavo y dice hombre libre es el que es dueño de sí mismo el que dispone libremente de sus cosas y actúa conforme a voluntad el esclavo es dice él un loco un salvaje un hombre racional es un caso único y ese sí hay que amarrarlo para que no le haya daño a los demás pero dice las casas no hay un pueblo en conjunto que sea por naturaleza esclavo por naturaleza puede ser haber un loco que hay que amarrarlo hay que esclavizarlo hay que detenerlo hay que encerrarlo porque se puede hacer daño a sí mismo y a los demás pero por naturaleza todo ser humano es libre seguimos y habla de que incluso en el origen las cosas inanimadas por derecho natural eran libres ¿qué quiere decir? no es que les vea la facultad de la libertad sino que no tuvieron dueño esta es una tesis que también dio Francisco de Vitoria es muy Vitoria en esta tesis de las casas Francisco de Vitoria es dominico y trae toda esta teoría en Génesis en el origen las tierras no descubiertas no tenían dueño entonces cuando ya tienen dueño como en el indio americano no se les puede quitar tienes el derecho de descubrimiento sí el derecho de descubrimiento si vas corriendo por la Florida y en la Florida no se había buscado y no tenía dueño o en el norte en algunas partes esas sí las pueden tomar los españoles pero no pueden tomar las que ya tenían dueño y por lo tanto no se les pueden quitar sus bienes y hay que regresárselos la siguiente por favor el titular tiene libre disposición y la jurisdicción no incluye la propiedad particular es falso decir lo que está bajo mi jurisdicción es mío pues España hubo una rendición de Cuauhtémoc pero eso no implica que no tuvieran dueños todas las personas que estaban con él los reyes y señores debajo de ellos no tienen dominio siquiera útil sobre particulares el emperador es señor del mundo por razón de mera protección y cita a Tomás de Aquino en este punto es una especie de protectorado una estancia en donde va a haber un momento en que tendría que emprender la retirada de España adelante por favor es muy interesante saber que la independencia de México se empezaron a en la segunda mitad del siglo XVIII a sacar a recuperar estos textos de Tomás de Aquino y de Bartolomé en las casas para decir que ya se llevó a plenitud la evangelización y que España debe de retirarse entonces aquí lo que va explicando es como las ciudades los magistrados y el pueblo tienen razón no sólo como libres sino de pueblos libres y que nunca pierden su libertad aunque hayan unos reyes que están en estancia y por eso todos estos personajes y eso fue lo que se dio después de la conquista aceptaron que adintra siguieran los mandones de algunos de los caciques uno ve por ejemplo la solución que da Vasco de Quiroga en Michoacán es lo mismo que se da en la utopía famosa de los pueblos hospitales de Vasco de Quiroga que adentro estaban las autoridades autóctonas pero lo que no se podía comprometer en la unidad de credo de gobierno y de lengua pero expresamente los demás tienen libertad y no pierden a sus pueblos ni su posibilidad de mandarlos en sus tradiciones la siguiente por favor en la cuestión cuatro analiza a qué está obligado un reino una ciudad para el socorro de guerra o calamidades públicas y va hablando de que todo individuo es ciudadano de su propia patria por sí mismo y que no se le pueden ajenar continuamos por favor esclarece lo que es una comunidad política para decir que las ciudades que habían en América sí tenían una relación propia organizada legislada y que no se les puede quitar eso seguimos y en la segunda parte de su tratado se pregunta si puede el rey o el gobernante establecer o determinar algo en perjuicio del pueblo y evidentemente contesta que no y habla de la teoría de la representación popular basado en la obra del reino de los príncipes de Tomás de Aquino en la comunidad pública se deben ordenar los objetivos para el bien de la comunidad el rey está obligado a tomar una actitud que evite lo contrario nadie puede atentar contra la libertad del pueblo y la libertad es un valor incalculable e inalienable dirían las casas son sus conclusiones seguimos sigue sobre este punto de cómo no se puede ir en contra de los indios no se puede ir en contra del pueblo no se puede quebrantar ese orden natural continuamos y va en contra de las encomiendas seguimos él lo que pretende es que el gobernante cambie las encomiendas y además que restituya los bienes continuamos hace una distinción de bienes aclara que no se puede donar lo que no era propio seguimos y que no es válida la inagenación como totalidad de un rey el rey no es un dueño es más bien un administrador y pasamos al último ya me fui mucho tiempo espero acabar a la media para dejarles tiempo de preguntas que es en mi opinión el mejor discurso filosóficamente hablando el más puntual el más claro y es el primer filósofo de América que es Alonso de la Veracruz contrario a Ginés como cronista y a las casas como dominico a mí Alonso de la Veracruz me fascina él es Agustino como ustedes saben tomó el hábito en el puerto de Veracruz él se llama Alonso Gutiérrez y de ahí su nombre y escribe una obra que les quiero explicar antes de avanzar un poquito de qué se trata esa obra miren como se daba la cátedra en el siglo XVI tanto en la Universidad de Salamanca Bolonia la que quieran la de París como en la Real y Pontificia Universidad de México es que al principio del curso siempre había lo que nosotros llamamos hoy conferencia magistral conferencia inaugural que en ese momento era la relectio habían relectio de abrir el curso y de cerrar el curso también podía haber una que cerrar el curso pero es lo que tenemos como conferencia magistral a mí lo que me gusta de la Universidad del siglo XVI es que sus conferencias magistrales no eran invitar a un picudo intelectual de Chicago o de no sé dónde que lo traes de otro lado como hacemos ahora en México sino que el propio profesor de los que daban el curso los mismos del claustro elegías a uno y ese iba a dar la relectio la conferencia magistral y les voy a decir porque me gusta más siempre lo propongo yo eso que se debería de hacer y no se hace a hoy día porque en el curso que se llama lectios clases lecciones en las lectios pues tienes un temario pudiste haberlo hecho tú pero tú tienes que ir siguiendo el temario entonces no te queda muy claro cómo opina el profesor lo que te queda muy claro es la historia de la filosofía que estás estudiando por ejemplo hoy un profesor que imparte a Kant y pues el chiste es que dé muy bien el pensamiento kantiano pero nunca te queda muy claro cómo piensa el personaje que da esa clase en cambio las relectios eran precisamente para que escogiera un tema candente de filosofía de ese tiempo o de teología y que diera su postura sobre eso yo hay muchas veces que digo en la universidad pero es que a mí no me queda claro por ejemplo a ver Virginia Azpe qué opina Virginia sobre los problemas actuales de la bioética y de tal por ejemplo bueno pues no porque hoy en mis clases sobre México pero a ver un problema candente hoy o sobre el problema de este si no sé qué problema de los migrantes por ejemplo y que uno ya haga filosofía sobre ese tema ¿me explico? eso es lo que se hacía con las relectios medievales y en el siglo y en el siglo XVI entonces Vitoria por ejemplo hizo varios relectios en la universidad de Salamanca en España y escribió una sobre los indios que fue la que molestó a Carlos V la relectio de índice prior y de índice posterior sobre los indios la primera parte y la segunda parte bueno Fray Alonso esta que les voy a dar es la primer relectio de América es decir van a escuchar ahorita ustedes expuesto por mí la primera conferencia magistral americana y la tituló de Dominio Infidelium et Justo Velo sobre el dominio de los indios y la guerra justa este texto es de 1553 ya pasó la disputa de Valladolid que fue 50-51 y me parece que es la primer gran tratado magistral ya hay una edición crítica y canónica sobre esta de Fray Alonso en traducción directa de Roberto Heredia Correa de Filológicas de la UNAM que murió hace pocos años pero logró sacarla y está ya publicada ¿no? pasemos a la siguiente este personaje llega en 1536 entra a la orden ven como Bartolomé es muy anterior entra a la orden a Agustina él venía directamente a abrir la cátedra de filosofía y de teología en la Real y Pontificia Universidad de México pero pasó una desgracia que acabó siendo un beneficio al llegar a México no había llegado la cédula real firmada por Carlos V y entonces no podía llegar a la Ciudad de México a dar sus clases porque no había acta de fundación de la universidad entonces tuvo que quedar en Michoacán y para mí esa coincidencia fue una maravilla porque ahí conoce los pueblos tarascos y aprende la lengua y empieza a tener contacto lo que quien iba a ser un catedrático encerrado en biblioteca acabó siendo un grillo además de catedrático que conoció las tragedias indígenas y todo lo que estaba ya pasando sea vivo y a todo color entonces es el primer catedrático 1553 es la relectio pero en 1554-57 saca sus obras más importantes que son los cursos que dio primero dio cursos de lógica la recognitio sumularum y la dialéctica resoluteo de 1554 y en 1557 hace toda su obra sus apuntes de la física aristotélica aquí quiero comentarles algo interesante él empezó su primer curso semestral fue la cátedra de Tomás de Aquino y ese semestre algo pasó que no volvieron nadie a dar a Santo Tomás dieron puro Aristóteles a mí me emociona esto por eso les refiero a mi libro de Aristóteles y Nueva España donde rastreo eso porque él se da cuenta que tienen que empezar por filosofía con la facultad de artes para luego llegar a la teología este es un hombre que ya es humanista que ya es renocentista que trae una idea explícita de cómo dar el currículo y así es como lo va a hacer todas sus obras son comentarios a las obras de Aristóteles vuelve a Nueva España en 1573 siempre está trayendo libros y muere en México y con 84 la siguiente por favor esta es la reelección la impartió en 1553 es una defensa multicultural y yus naturalista de la situación de los indios ahí lo que hace es cuestionar la legitimidad del dominio español sobre los indios reivindica sus derechos fundamentales y la reelección provocó la censura de la corona y Montúfar lo acusó e incluso como no pudo hacerlo por esta la pasa hasta lo acusa por un tema de diezmos porque este tipazo dijo que los indios no tenían por qué pagar diezmos eran recién conversos y que no se les podía poner fíjense los pobres indios el impuesto del cacique porque Adintra seguía el cacique como les dije luego el impuesto de la corona el encomendero o algo les cobraba y encima el diezmo pues era una locura entonces esta obra la hace precisamente para ir contra eso y la siguiente reelecto se llama Dedéquime sobre los diezmos y es decir y Montúfar sí lo acusó de haber dicho eso y lo tuvo que ir el pobre España a contestar ante la inquisición y se regresó después a Iroso pasamos a la siguiente bueno pues esta es la edición aquí está el año que Roberto Heredia la saca y es un texto publicado en la UNAM grandioso importantísimo para todos los mexicanos este libro debe de estar en todas las bibliotecas pasamos astutamente les voy a decir primero cómo lo hace pone los argumentos principales pero los pone a manera de duda el libro si ustedes me dicen Virginia de qué se trata este libro se trata de once fíjense que listo dudas sobre la conquista de América entonces es muy listo porque cuando tú dudas no estás cayendo en error estás cayendo en error cuando haces una sentencia explícita el rey no fue legítimo lo que hizo bueno ahí sí te vas a meter en broncas pero no va a decir eso se va a preguntar fue legítimo lo que hizo el rey fíjense que interesante evadiendo la inquisición entonces él lo que va a proponer básicamente este libro de lo que trata es los indios tienen dominio verdadero sobre sus tierras la iglesia sí está obligada a predicar a los infieles y el papa puede disponer de alguna manera pasamos a lo siguiente y el papa ahí lo mete para frenar el poder encomendero cómo lo argumenta analiza y responde sus doce dudas las primeras seis las llama a dudas las siguientes cuestiones y lo que va a hacer es tomar las teorías republicanas del origen de la soberanía en el pueblo basándose en Vitoria y en Domingo de Soto pero aquí les quiero decir algo demasiado se dice que fueron Vitoria y Domingo de Soto su inspiración a mí que me contesten porque no lo cita tiene una cantidad de citas y no cita Vitoria entonces claramente se separa de Salamanca ella tiene la experiencia personal con el indio americano y quiere hacer una propuesta a mí me parece que eso es clave que lo veamos la siguiente por favor la duda primera así estructura la obra se las voy a leer si los indios fíjense cómo las primeras seis van en contra de la administración imperial perdón la administración colonial noten ustedes la diferencia de discurso de las primeras seis y ya en las siguientes se arremete contra la invasión imperial entonces primero si los indios que tienen si aquellos que tienen pueblos son los encomenderos sin título pueden en justicia recibir tributos del indio o si están obligados a restituirle al indio y renunciar a eso que hicieron en el pasado bueno esta es buenísima porque lo que está diciendo es hay encomenderos que no tienen título válido de donación del rey y sin embargo reciben tributo pues que regresen las cosas que cobraron segunda duda si quien posee un título justo a ver si hay unos que si tienen título de donación ¿están obligados a instruir o no a los naturales? por supuesto que las encomiendas eran que estaban obligados pero no lo hacían y por eso hace esta duda ¿estarán obligados? pues claro que están la respuesta es inductiva la pregunta perdón es inductiva tercera duda si quien tiene dominio justo de un pueblo porque se lo dio el rey puede arbitrariamente ocupar esas tierras aun cuando los indios ya las hubieran han cultivado les voy a decir lo que hacían a veces los españoles no quítate de tu cultivo yo necesito para mis ovejas y mi ganado que eso es lo que nosotros comemos necesito que tengan pastizales y entonces quitaban enajenaban la tierra del indio que era su propiedad y las usaban para su beneficio esta duda va contra el poder encomendero también la cuatra es perdón la cuatro es líxito exigir a los naturales tantos tributos cuanto puedan pagar ese era un criterio comendero el máximo posible se les cobraba bueno pues no debería de ser el mínimo porque ya tenían una serie una situación menos privilegiada económicamente y además tenían que pagar muchos tributos la siguiente los naturales eran verdaderos dueños y señores entonces por qué fueron despojados otra vez la pregunta es inductiva es clarísima si ya tenían dueño las tierras eran libres originalmente desde génesis una vez que tienen un dueño no se pueden enajenar ¿se acuerdan? cuestión 6 si los españoles que compran campos a los indios están seguros en su conciencia porque lo pagaron a cualquier precio pues ahí está la última de estas ¿no? los españoles al pobre indio lo hacían muchas veces hacían truco le compraban sus campos a un precio ínfimo y se sentían muy seguros de conciencia porque decían no, no estas tierras son míos el indio me dio aquí están los papeles y se los había confundido o mareado con el precio el indio ni entendía de qué se trataba no por a falta de capacidad racional porque no entendían las prácticas europeas y luego curiosamente ya se llaman cuestiones y no dudas a partir de las seis la duda y cuestión seis son como una grapa en donde está cerrando una primera parte temática que fue ir contra el poder encomendero y la administración colonial para entrar a la segunda grapa que es sobre el emperador y las autoridades y entonces en las seis vean nomás qué pregunta que aventas es el emperador señor de todo el mundo obviamente va a decir que no ocho si no es señor de todo el mundo es dueño de los bienes de todos sus súbditos obviamente tampoco como los que recientemente se dio el pontífice pues tampoco pasamos a la nueve por favor a la otra tiene el sumo pontífice suprema potestad pues claro que va a decir que no que el sumo pontífice tiene potestad en quién en los que son fieles pero no en los infieles cuestión 10 el emperador puede declarar justamente la guerra contra los bárbaros y las 11 que es ya para rematar como diciendo bueno y a fin de cuentas hay alguna causa única que justifique la guerra contra los habitantes del nuevo mundo y ahí va a decir no no la hay pasamos a la siguiente y vean ustedes qué maravilla cómo logró armar este planteamiento la manera yo ya les di la respuesta la manera como la va haciendo se las dejo a ustedes se va preguntando si estos que tienen pueblo pueden recibir tributos ahí fíjense que va a ser una cosa muy interesante en las primeras dudas Alonso de la Veracruz lo que hacía el encomendero no es sólo cobrar el máximo de tributo y no siempre habían encomenderos buenos pero en términos generales estaba viciada la encomienda entonces lo que hacía el encomendero era cobrarle que le pagara en especie como decimos hoy y en especie a veces le decía pues tú me vas a pagar con caña pero estaban en una región que no había caña con azúcar porque necesitaba el encomendero azúcar el indio tenía que hacer viajes muy largos y regresar y traer aquel producto pues era un absurdo entonces justo todo esto va contando el libro como no era posible que se hiciera así lo que va a tener de andamiaje todo el la argumentación Aloncina es decir la teoría de la proporción medieval si tú pides un impuesto que sea proporcional a la zona y al contexto donde viven que haya realmente ahí eso y que no sea excesivo pasemos a la siguiente y aquí uno de los puntos claves que va a ser el eje de esta de esta argumentación es que el poder está en el pueblo la teoría de la representación popular y que el monarca está por el bien común del pueblo y entre ellos están los naturales la siguiente por favor va a decir que no va dando todas las proposiciones para negar que ellos puedan tener justicia en esto que van quitando pasamos a la siguiente porque ya es muy tarde y en la cuestión cinco que me quiero detener en ella eran verdaderos dueños y por lo tanto pudieron ser expoliados va a decir parece que sí que eran verdaderos dueños parece que no pueden ser dueños porque practican la idolatría la infidelidad la tiranía y el homicidio y porque muchas veces los dirigían mal sin embargo da un psiquet non medieval la fe no es lo que justifica el dominio sino que sea dado por el pueblo o por dios y estas tierras eran ya dueñas de estos pueblos la siguiente por favor en conclusión el monarca en el nuevo mundo no es el verdadero señor sino que los naturales tenían dominio justio aunque fuera infidelidad este axioma viene de Francisco de Victoria en la escuela de Salamanca que decía que la gracia no abroga la naturaleza que el pecado el pecado en un fiel no hace que no seas dueño tú puedes ser un pecador es otro orden pero no pierdes la propiedad que tú tienes y entonces ahí va a explicar que no pueden ser exfoliados la siguiente por favor la cuestión 7 ¿es el emperador el señor del orbe? parece que sí porque todos los reinos estaban sujetos al imperio romano y por lo tanto ahora están sujetos de esta manera pero en realidad no porque ni después de la torre de Babel ni antes o después de Cristo ha habido un único señor de todo el orbe ni por ley natural ni por ley humana ni por ley divina la siguiente por favor es el emperador el señor del orbe y dice no el emperador solo puede ser señor del orbe por concesión del papa pero en ese caso no tiene potestad sobre los asuntos pertemporales ni sobre sus concesiones el papa hizo concesión pero se la puede quitar si no cumple con esto la siguiente por favor la 8 es el emperador dueño de todas las cosas obviamente contesta que no ya lo vimos y la potestad no es de jurisdicción en esa manera la siguiente por favor va dando las conclusiones que el emperador no es el que tiene el dominio absoluto la siguiente por favor y en la 9 tampoco el pontífice tiene suprema potestad podría parecer que sí porque el papa es el que encomendó al emperador las nuevas tierras para que evangelice sin embargo el papa puede encomendar al emperador para cosas que tengan que ver con la predicación pero no para otras siguiente por favor y aquí es donde va explicando que tampoco el pontífice tiene suprema potestad seguimos la potestad plena del pontífice es en asuntos espirituales más no en asuntos temporales la siguiente por favor y por último su potestad es de otro mundo bien me parece que ya fue la última la última que hay un errata en la cuestión puede el emperador rey de castilla declarar la guerra a estos bárbaros y al final va a acabar diciendo que no pudo haberlo hecho el que posee justamente no puede ser expoliado continuamos ninguna potestad ni la espiritual ni la del papa ni la temporal puede iniciar una guerra contra los infieles para arrebatarle sus dominos por la sola razón de infidelidad y que por ella no pudieran tener ningún dominio seguimos no puede justificarse seguimos esta es la once y sin embargo da algunos títulos que si legitiman por ejemplo el ayudar a los nativos a que reciban la fe si se puede dar esto es muy de victoria también si lo que si puede hacer es comunicárseles el evangelio se tiene la responsabilidad de atender el príncipe y el papa los conversos a los que quieran libremente conservar convertirse y en este sentido si se les puede dar ciertos derechos la siguiente por favor pues con esta ya terminamos justo tres minutitos tarde porque yo quería dejar media hora abrimos los micrófonos yo no sé si voy a poder ver las preguntas entonces si me las hacen oralmente prefiero porque tienes ahí una de Ivonne que dice que si existió un mundo medieval en la nueva España desde el punto de vista de Fray Bartolomé de las casas bueno un mundo medieval Ivonne el libro ese lo probó es un libro de un historiador francés por cierto conocido tuyo Manuel que es el que escribió el libro de Ciénaga de Mata un principado sin fundación ¿cómo se llama Manuel? se me fue ahorita George Baudot no Chevalier bueno yo pensé que lo conocías François Chevalier es el Colegio de México él hizo una tesis doctoral se vino a estudiar una hacienda la hacienda de Ciénaga de Mata que colindaba con cinco estados es una hacienda que sigue en funciones hoy y teniendo evidentemente ya no tantas tierras pero ahí probó que si había habido cierta organización medieval neo medieval en América porque las haciendas tenían autarquía es el criterio aristotélico de un absoluto principado aquí como tú sabes si vos no hubieron principados porque no no se dio nada de lo que se dio en España y sin embargo aunque no había no había no había Nueva España era un principado de España pero adentro de Nueva España no habían pequeños principados es lo que quiero decir pero sin embargo François Chevalier prueba en su obra que se llama Ciénaga de Mata un principado sin fundación él lo que demuestra es que tenían eran haciendas autosuficientes tenían incluso su pequeño ejército para ir en contra de los chichimecas tenían su cárcel tenían pues su placita de toros donde el jaripeo y todo esto era la forma económica de la colonia y en ese sentido fueron organizados a la manera medieval no sé si tu pregunta va por si se dio eso que se porque lo que decía la interpretación previa era que en realidad todo había sido del renacimiento hacia adelante Chevalier lo que prueba es que si hubo una organización medieval y lo puedes ver en el centro o sea el centro está hecho por gremios ¿no? el de los pasteleros el de los no sé cuántos todo es una organización que responde al renacimiento y que también tiene una organización gremial bastante medieval en ese sentido hubo pero en realidad estos hombres lo que traen es el humanismo renacentista que tiene una formación escolástica a medio pero que ya se ha hecho adaptada a la circunstancia americana a través del humanismo renacentista yo eso te contestaría César Cabal te dice maravilloso doctora una conferencia genial me pongo de pie Manuel Martínez ¿cuál era la relación cuál era la relación de Bartolomé con el rey y el papa para la publicación de su obra? ¿cuál era la relación? bueno él no tenía que tener relación para directamente los que los que daban la autorización de la obra eran los expertos en dar esa autorización que efectivamente eran por el rey pero Bartolomé lo que se brinca son los permisos editoriales el permiso de impresión que lo daban los clérigos eso es no hay una injerencia directa del rey y del papa en estas obras sino representantes que tendrían que velar que no se hicieran obras heréticas o que fueran en contra del reino o de la fe Marta Silva te felicita y dice tengo una pregunta los argumentos que nos presentó ¿podrían utilizarse hoy en día para los casos de los pueblos originarios que luchan por sus tierras? super sí sí y sí puse el ejemplo de que en la biblioteca de la Casa Blanca se tienen estas obras no se tienen las de Alonso de la Veracruz yo creo que ni las conocen tienen la de las casas y de Ginés pero yo pienso que uno de los problemas más serios que tenemos actualmente es nuestra falta de memoria histórica histórica y en consecuencia filosófica que desconocemos estos argumentos y muchas veces estamos buscando argumentos que ya se dieron Marta la primera globalización y modernización del mundo fue el siglo XVI esto lo decía Edmund Gorman el siglo XVI es la primera modernidad la primera globalización mundial porque el mundo entonces se termina de entender y se completa con el descubrimiento de América y la redondez de la Tierra y todo lo que demuestran los astrónomos ¿no? entonces esos argumentos de integración cultural se dieron en ese momento y desgraciadamente después del laicismo del siglo XIX que hoy ya ha aprendido retirada la UNAM es ejemplar de cómo ha podido recuperar estos textos no lo dogmaticemos el laicismo ahora aunque sigan grupos que funcionan así bastante atrasados pero ya no es el caso pero sí es una pena que estos argumentos no se utilicen yo personalmente conozco gentes de la UNAM que trabajan con pueblos originarios como la presidenta de la Asociación Filosófica de México Xochitl López Molina que sí utiliza o Ambrosio Velasco que fue director en dos periodos de la Facultad de Filosofía de la UNAM que sí utilitan estos argumentos efectivamente para los pueblos originarios y de hecho Xochitl el Congreso Internacional de Filosofía lo hizo por eso en San Cristóbal de las Casas precisamente para dar estos argumentos sí, sí se hace y sería benéfico que se hiciera más Isaac Contreras te dice para el caso de la Nueva Vizcaya o el Septión Virreinal ¿cómo permearon todos estos argumentos filosóficos y disputas? para finales del siglo XVIII por lo menos en San Felipe el Real en Chihuahua aún existen disputas en contra de los indios bárbaros entre comillas indios bárbaros ciertísimo y qué bueno que me haces ese comentario ese señalamiento acertado para decir que uno piensa que cuando se da la caída de la Gran Tenochtitlán ya acabó la conquista y seguimos ahora con la colonia no siguen los descubrimientos hasta el siglo XVIII y aunque se dieron estas honrosas polémicas bueno la polémica de Alonso es en la cátedra es en la universidad no permeó hoy la estamos viendo pero no permeó hacia todos los confines de ninguna manera y te digo que lo acusaron y tuvo que ir a dar cuentas a la Inquisición entonces uno tiende a pensar en cajones porque así fue la historia oficial de Simonónica ¿no? acabó una cosa y ya vino la otra no, la realidad es que sigue habiendo conquistas en el siglo XVIII es inaudito y la realidad es que sigue no conociéndose ningún tipo de argumento en el XVIII yo te diría que aún hoy en día no solo en el XVIII está muy bien lo que señalas estoy de acuerdo Otra pregunta dice Bartolomé ¿de las casas da mayores aportaciones a la defensa y estudios de los naturales más que Ginés? Mira este tema lo que hay que contestar y es durísimo es lo siguiente la discusión de facto gana Ginés en el perdón gana Bartolomé en las casas en el sentido que es el campeón de una defensa del indio americano pero la realidad es que lo que ganó de facto fue la postura de Ginés de Sepúlveda y del rey porque la sociedad novohispana fue una sociedad donde habían unos arriba y otros abajo Bartolomé desde antes de la disputa de Valladolid triunfa porque las leyes las leyes de 1547 ¿cuántas son las nuevas leyes? 1500 y las nuevas leyes que las logra revocar bueno pues esas leyes son gracias a él pero luego se vuelven a revocar y vuelve a haber poder encomendero entonces lo que tampoco hay que entender que uno triunfa sobre el otro son jalones que se van dando a lo largo del siglo XVI si logra Bartolomé poner las nuevas leyes y quitar las leyes que consideraba él esclavistas de la encomienda pero luego se vuelven a cambiar y si logra hacer una defensa de la plena racionalidad y libertad y dignidad americana pero el entramado político que permeó fue que arriba estaban los peninsulares después venían los criollos al final las castas etcétera digo estas cosas hay que verlas porque lo que quiero contestarte es que no hay un triunfo unívoco como todo en la política se tienen algunas batallas ganadas y luego se avanza frente a otras y luego empieza un poder etcétera este es el peculiar claroscuro de una discusión tampoco todos los dominicos fueron heroicos defensores del indio y menos los franciscanos que hay algunos casos extraordinarios de franciscanos y otros que pues también azotaban al indio se cayen en la idolatría aquí lo que hay que ver es que zona gris zona de un gran caleidoscopio y que hoy nos sirven esos argumentos para la integración cultural pero que no necesariamente se llevaron a cabo en un sentido aséptico y definitivo bueno tienes muchas felicitaciones voy a leer dos más hay muchas más dicen el monumento a Colón dice Adán en paseo de la reforma y bajo sus pies se encuentran cuatro frailes uno de ellos es Bartolomé de las casas y que con esta gran lección que acabamos de recibir se entiende que es parte de la filosofía del nuevo mundo es una maravilla Bartolomé yo siempre lo reivindico porque se han dedicado a destrozarlo a mí me parece miren llegó a decir una frase se las voy a decir porque ahí ves quién eres este hombre en vez de llegar a decir todo hombre es racional que es como se hubiera hecho el son politicón de Aristóteles que se llevó a la edad media para hablar de la dignidad de la persona todo hombre es racional él llegó a decir todo hombre es indio no todo indio es hombre fíjense todo hombre es indio es decir en lo indiano se agota la plena humanidad decir ser humano y decir indio es una tautología son lo mismo es que es un tipo fuera de serie en el planteamiento que da con una personalidad contradictoria una personalidad como todos los grandes son que es primario que es pero a mí sí me parece un campeón de la defensa de la dignidad de la persona que brinca todas las las barreras y sí estoy de acuerdo es alguien que hay que tenerlo como muy importante y reivindicarlo genial este Carolina dices gracias por la conferencia se han utilizado estos argumentos para justificar la soberanía nacional en la lucha de independencia sí en el siglo XVIII lo que pasa es que los jesuitas Carolina como sabes fueron expulsados en 1767 por Carlos III pero en el siglo XVIII los jesuitas en su currículo que hicieron las reformas al currículo escolástico y lo actualizan empezaron a trabajar mucho los argumentos de Tomás de Aquino que usaba Bartolomé de las Casas a mí me parece que los jesuitas son los grandes precursores de la independencia muy remoto porque entendamos que ellos ni siquiera están en el discurso pre-independentista ya fueron expulsados pero sí formaron a todas las generaciones que van a hacer la independencia los hermanos de Miguel Hidalgo y Costilla fueron formados por jesuitas entonces sí ves que estas tesis de la soberanía popular que son muy en la tónica de Suárez Francisco Suárez el gran filósofo jesuita trabaja estos textos entonces a ellos les queda muy bien las tesis de Bartolomé de las Casas con él acuérdense que Suárez retoma de Tomás de Aquino el tema de la soberanía popular de la soberanía que la tiene el pueblo que la maneja muy bien Alonso de la Veracruz también y Suárez justifica el tiranicidio que es porque los jesuitas les parecían tan incómodos en el siglo XVIII imagínense el escándalo que en algún pasajito pequeño Tomás de Aquino dijo y si el gobernante es tirano y ya no está cumpliendo con el bien común legítimamente el pueblo puede insubordinarse e incluso llegar al tiranicidio pero los jesuitas de eso hicieron muchísima literatura no nomás una frase de paso como la dio Santo Tomás un última ratio entonces claro que si vuelven estos argumentos nunca directamente hablaron del tema de la independencia pero procuraron formar al ingenio criollo convenciéndoles de su enorme capacidad racional y de que en estas tierras ellos eran lo que conocían de mejor manera las necesidades y eso va a ser uno de los puntos claves para el levantamiento armado que por cierto pues en gran parte va a ser de clérigos bueno uno un último de Oscar Enrique dice buenas tardes doctora los discursos que presenta son un claro ejemplo de la construcción de los estereotipos y de las razas clave para entender la otredad me ha dado herramientas para comprender el contexto indígena para comprender el caso de los chinos magnífico me da muchísimo gusto porque si yo fíjense que le vendía a la universidad de columbia soy miembro del sistema nacional de investigadores y me habían puesto en el es ni donde te dictaminan que tenía que tener redes sajonas que horror yo no tenía ni una entonces no sabía y ofrecía a la universidad de columbia nueva york que ellos hoy tienen mayoritariamente migrantes en eeuu y muchos problemas con los migrantes y que yo estudiaba ese problema pero en el siglo dieciséis en la nueva españa y les pareció interesantísimo y les llevé los argumentos de integración cultural estos que ustedes oyeron allá pero para cómo hay que incluir a los migrantes entendiendo de base que son iguales a ellos porque la migración aquí fue al revés los que impusieron llegaron y la migración norteamericana es que el imperio está allá y llegan de Sudamérica de México y tal pero al final la discusión es la misma es cómo incluir distintos usos tradiciones y costumbres en un caleidoscopio en donde hay que convivir conjuntamente sin imponer sin excluir etcétera y estos argumentos se dieron en la primera globalización tenemos que hacer el esfuerzo de llevarlos a cabo para los tiempos que vivimos hoy Catalina Ana Catalina dice valiosísima exposición muchas gracias en cuanto a la mujer y su participación en la sociedad novohispana y de transición a la colonia ¿qué opinaban de ella? muy poco Manuel Ramos tú sabes más de eso y es en los conventos de las monjas que es la especialidad de Manuel donde tú puedes ver el papel de la mujer la mujer protagonizaba si era por la corte que en realidad era pues al ser esposa de o en el convento que es a donde muchas tenían su destino pero en el convento podían haber mujeres muy intelectuales no es único el caso de Sor Juana es un titán que brinca la historia pero pero si habían otras y por ejemplo yo he hecho un seguimiento de la relación de Sor Juana con los conventos de Portugal y hay muchísimo ¿no? entonces sí pero eso es un tema que para empezar se empezó a trabajar hasta el siglo XX por los temas de género hasta ahora ha surgido ese interés ¿no? pero eso ha pasado incluso en la iglesia o sea el siglo XX está lleno de mariología bueno sí porque es el ambiente de género femenino y entonces se empieza a poner mucha tensión no quiere decir que cambie el papel de la Virgen María en el catolicismo pero hay mucho más interés hoy que en otros siglos entonces sí se está haciendo eso pero realmente hay poco y en aportaciones filosóficas no Sor Juana es un titán pero ya es con el criollismo del 17 a finales una última gracias por compartir su conocimiento preguntarle ¿cómo terminó la disputa de Valladolid? la documentó documentó un hermano de Francisco de Vitoria y Domingo de Soto los dos dominicos la escribieron la conjuntaron y finalmente dio lugar a la obra que se llama Apología que la puedes encontrar y simplemente fue documentar lo que decía uno lo que decía el otro lo que contestaba el primero yo te voy a decir lo que me parece más genial si quieres saber el final de esa película Bartolomé sabía que Ginés sabía más que él estudió en Bolonia tenía mejores argumentos y era mucho menos enredado era más claro porque ya tenía todas las técnicas del renacimiento pero Bartolomé es mucho más brillante y lo que hace es decir que hay cuatro sentidos en que uno puede entender el sentido de bárbaro que es bárbaro como extranjero bárbaro como una cultura distinta que yo no la puedo entender bárbaro como un loco absolutamente demente que si es irracional y bárbaro en el sentido de que tiene una religión que yo no comprendo y una vez que da los cuatro sentidos de bárbaro dice el sentido de bárbaro en que tú puedes hablar del indio americano es el de extranjero el de otra religión pero de ninguna manera bárbaro en el sentido de un pueblos locos que tienes que someterlos y lo que es genial de Bartolomé en ese punto te voy a decir que es que lleva la discusión al terreno de la antropología y no al terreno de la política que es donde Ginés como cronista de un emperador era más sabio entonces ni cuenta se dieron llevó la discusión al terreno antropológico y ético que es en donde la tradición dominica es mucho más robusta es un tipo genial las casas bueno muchas felicitaciones aquí en el chat queremos concluir dándote las gracias enormemente por tu forma de abordar el tema temas a veces difíciles son filosóficos sin lugar a dudas ¿no? y nos los ha transmitido de una manera muy accesible muchas gracias gracias nuevamente doctor Aspe y te esperamos quizá en alguna otra reunión porque nos dejas con mucho mucho interés de seguir conociendo estos temas gracias Manuel me tuve rápido porque no me dio tiempo ya de analizar los últimos porque vi el problema del tiempo pero quiero decirles que esta muestra que les dejé este powerpoint que les dejé lo hicieron mis alumnos ese no es un texto mío es un trabajo que yo he hecho con mis alumnos yo doy la materia de filosofía en México y en un semestre doy México virreinal y en el otro doy México independiente y quiero darle el crédito a mis alumnos porque son ellos los que han ido haciendo todo este trabajo para darlo a conocer y me da mucho gusto que ustedes lo tengan muchísimas gracias por ahí alguien dice que si puedes dar un correo electrónico para que te puedan contactar si por supuesto es v minúscula vaspe v de virginia vaspe el primer nombre la primera letra de mi nombre y mi apellido v a s p arroba up de universidad panamericana punto edu de educación punto mx de México pues muchas gracias virginia como viste los alumnos que nos siguieron no se dio de baja ninguno estuvimos todos muy atentos lo cual pues habla muy bien de tu forma de exponer gracias Manuel te agradezco mucho la oportunidad y la atención muchas gracias a todos por tu generosidad por tu tiempo y bueno pues encantados de escucharte además gracias hasta luego a todos muchas gracias nos vemos el jueves por cierto nos vemos el jueves gracias gracias Gracias.